¿Qué es el sacramento de la Reconciliación? 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 Así se inició todo un trabajo de los padres que duró hasta el final del concilio y terminó, en la víspera de la Inmaculada, terminó, nadie esperaba ese documento de esa forma, llamándose Presbiterorum Ordinis, del orden de los presbíteros. Había todo un cambio desde el principio, o sea, el principio era lo que se vivía por la historia, ni mejor ni peor, era como la historia lo había traído y había llegado a ese momento. Pero es verdad que la intuición nueva de la Iglesia fue que aquí había que volver la mirada al principio, había que mirar con unos ojos nuevos. Se vio que para bien del pueblo santo de Dios, porque esa es la misión del ministerio de la Iglesia, había que mirar el principio y ver cómo se desarrolló todo en el principio y cómo había ido en la historia. Y terminó este documento llamándose Presbiterorum Ordinis, del orden de los presbíteros, es decir, del servicio al pueblo santo de Dios, de cómo hacer llegar, cómo llegar a llegar a Cristo. O sea, este documento si tiene algo precioso es la centralidad en Cristo. Digo esto porque, como esto luego se hace concreto en cada día, pues se hace concreto en la persona que se acerca a ti, en donde, ¿qué me van buscando? Me van buscando a mí, a mí, a este, a mí, a mí, a mí, a mí, ¿quién me van a buscar a mí? Me pueden buscar mis amigos íntimos, mi familia, los que, pero una persona que vive aquí, ¿a quién viene buscando? Yo tengo que desaparecer, porque vienen buscando a Cristo, centraría en Cristo. Quien se acerca a la Eucaristía un día, ¿qué pide? Pide a Cristo. No pide que el cura le diga cosas no sé qué, que sea muy amable, que cuente sus cosas, que... No, no, busca a Cristo. ¿Quién va a confesarse? ¿Cómo va a confesarse con tus cosas? O sea, busca a Cristo, centraría en Cristo. Todo tiene que estar centrado en Cristo. Es Cristo. La forma concreta. Porque a lo mejor alguien diría, bueno, no, pero cuéntanos, ¿y cómo haces? ¿Y con los niños? No, desaparece. Cristo. Cristo. A los niños, en el colegio, nosotros aquí pues tenemos un gran colegio y tal, bueno, pues intentamos, yo intento hacer presente a Cristo, llevarlos a Cristo. Esta es mi misión, para poder llevar todos, todas las materias, están los profesores, que intentan también, desde sus materias, poder hacer presente a Cristo. Con sus actitudes, con sus palabras, con su mirada, con su tacto, con todo, hace presente a Cristo. Pero se hace presente a Cristo. Con los niños, con los ancianos, cuando visitamos, cuando vas a las casas a ver los ancianos que no pueden venir a la iglesia, hace presente a Cristo. Claro. Hermano y amigo, liturgo, maestro, pastor, hermano, amigo, padre, todo esto, pero a Cristo. Todo esto, ¿para qué? Para llevar a Cristo. Ser liturgo, ¿para qué? ¿Qué liturgia? ¿La tuya? No, la de Cristo. ¿Qué paternidad, la tuya? No, la de Cristo. ¿Qué es el amigo? El tuyo, no, el de Cristo. Etcétera, etcétera, ¿no? A Cristo. En la misión concreta de cada día, estar con las familias, animar a los matrimonios. Voy a animar yo a los matrimonios que viven en momentos de crisis, tal. No. Es Cristo que tendré que animarlos. Pues hacer presente a Cristo. Mirad a Cristo. Yo, es una de mis grandes, yo digo que con Cristo todo es más fácil, siempre. Y es de que, mira, oye, mira, yo el antídoto, clarísimo, oye, mirad a Cristo. Oye, si uno está enfermo, dices, hay que ir al médico. También, porque a veces, pues para eso Dios nos ha dado los medios que tenemos, pero la mayoría de las veces el consejo es, mirad a Cristo, miremos a Cristo. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Perdonad si me repito tanto con esto de centralidad en Cristo, pero, ¿qué tenemos que...? Lo estamos viendo. San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, todos, todos. Cristo, 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 Cristo. Recordáis, y no se me gustaría terminar con estas palabras de Juan Pablo II, que tan famosas también se hicieron en aquel momento, ¿no? Cuando a los jóvenes allí en aquel estadio de Chile gritaba, miradle a Él, miradle a Él, miradle a Él, es esto, miradle a Él. Nuestra gran Teresa de Jesús ya le decía, hijas mías, solo os pido que le miréis, que le miréis. Pues ojalá que sea así, que podamos mirarle todos a Cristo, el Señor. Gracias por ver el video.